bueno señores estamos aquí con un nuevo vídeo algo que les quiero compartir pues ahora sí que este vídeo va a ser cortito rápido y conciso lo que hoy el vehículo llega al taller con un problema de la chequeña como ustedes pueden ver pero este problema de la chequea engine realmente no es este muy grave la cosa a lo que voy es de que en estos sistemas cuando traen aceleradores electrónicos una simple falla relacionada al motor en este caso estamos mirando que tiene la chequeña emprendida y que tiene el traction control off ok y el del estabilidad y control traction se tiene tiene pues ahora sí que el sistema de tracción está deshabilitado aquí tenemos nosotros este el botón track off lo voy a presionar varias veces y no pasa nada entonces esta camioneta pierde el sistema de tracción o el control de la atracción puesto que hay una falla en el motor hay una falla relacionada a un engine mis fire entonces muchas veces el cliente puede llegar quizás omitiendo esta falla o quizás pidiéndoles directamente que le solucionen esto quizás la chequeña ya la traía bastante tiempo y de un día para otro le prende el traction control aunque el estabilidad y el vehículo estabilidad y control le puede prender pero como el cliente ya trae la luz encendida desde hace mucho tiempo quizás un evap league quizás este x x este falla le puede prender esa esa luz de la chequeña verdad entonces supongamos que el cliente llega nada más para que le den servicio a estas dos luces porque la camioneta quizás es cuatro por cuatro porque la camioneta quizás este ya no está funcionando bien la atracción cosas así chequen la falla que puede llevarse como se dice vulgarmente que puede llevarse de corbata a estas dos luces voy a escanear ahorita el motor ok aquí lo tengo voy a escanear ahorita el motor en la modalidad de códigos solamente vamos a agarrar códigos códigos que estamos ahorita y miren un simple misfire ok un simple misfire lo que hace que esa luz se detecte pásame la bobina que se cambió este vehículo ya se diagnosticó se pues se reparó un cilindro dos misfire se detectó misfire ahorita les voy a mostrar aquí este la bobina chequen la bobina en qué condiciones salió de esta toyota secoya ok ya no sirve pues en plocas palabras no sirve así que el cliente se queja de las luces de traction pero en realidad el problema es este ok voy a seguir grabando ok voy a seguir grabando y voy a borrar este ese código a ver si me lo deja borrarlo así con el motor encendido ok lo voy a borrar aquí clear codes a ver si me lo deja con el motor encendido si no voy a tener que apagar el vehículo ok chequen esto se apaga el vehículo ya borró la check engine y ahí está entonces una simple luz de la check engine ok ahora sí ya funciona el botón aquí miren una simple luz de la check engine puede causarnos un dolor de cabeza porque porque el cliente todo el tiempo dice yo no quiero que me dé servicio esta luz a mí solucionan este problema cuando aquí no existe ningún problema el problema es de que la luz de la check engine está reportando un misfire severo y la computadora automáticamente te deshabilita a otros sistemas porque porque los aceleradores electrónicos tienen más de una función que es acelerar también este permiten que el motor no se derrape permiten este impedir que revolucione demasiado si se está derrapando tiene muchas funciones el acelerador no nada más es acelerar y ahí estuvo no tiene demasiadas funciones verdad entonces volvemos aquí escanear saco códigos otra vez y ese es el punto a lo que queremos llegar con muchas veces el cliente pide una sola luz que se le diagnostique pero la luz muchas veces no es el del problema ok sino que es otra luz que se está llevando a las demás así que un consejo escane en todo el vehículo háganle saber al cliente con bases con este con información en mano para que él para que él entienda que es lo que hace la luz porque la luz se está llevando a las dos demás de pues de corbata como dice el dicho porque necesitamos darle prioridad a la luz de la check engine y no a la luz de la atracción quizás el como vuelvo a repetir vamos a imaginarnos quizás esa luz ha estado por meses y ahora al cliente se le ocurre quizás ir a las montañas ir a la nieve pero ve que la luz de la atracción pues no no está funcionando o no va a solucionar más bien dicho no va a poder subir las inclinaciones que hay en las montañas o se le va a hacer que sé yo una o mil cosas van a suceder entonces el cliente por preocupación puede decir ahí a mí hazme este servicio de las luces la de la chequeña no olvídate porque hace dos tres cuatro cinco meses me dijeron que tenía un sistema evaporativo liqueando no me interesa o un sensor de oxígeno o algo entonces tenemos que ver cómo cómo encajan todas las luces cómo cómo están encajando porque porque el sistema es un acelerador electrónico el motor ya tiene una falla muy severa muy severa de pues de un de un misfire verdad un misfire que la luz estaba flasheando estaba on and off on and off y pues debido a una pues a una bobina en mal estado así que se reemplaza la bobina se borra la luz de la chequeña y se van las demás luces y no tuvimos que tocar en absoluto para nada el sistema de tracción así que quise compartir este pequeño vídeo y con ustedes señores en caso de que algún cliente llegue así ya tiro pidiendo una sola luz exclusivamente una luz que se le diagnostique si es que tiene un árbol de navidad y no quiere solucionar todo el problema de jalón pues hay que hay que hacerlo entrar en razón que hay que explicarle bien para que él entienda y nos dé el trabajo de otra manera si nos ponemos agresivos pues agresivo se pone el cliente si nos ponemos este un poco sin conocimiento del tema pues el cliente está peor así que suscríbete a mi canal señores denle like compartan déjenme su comentario y nos estamos mirando sin conocimiento del tema si nos ponemos le mamãe acá